Lady reportera se niega a mojarse en inundación. La comunicadora pidió que la cargaran para no mojarse los pies mientras cubría una nota. Lidia Kunming, una periodista de televisión azteca Puebla, fue exhibida hace unos minutos en redes sociales y bautizada por los cibernautas como Lady reportera. Y es que la mujer realizaba un reportaje sobre las inundaciones del sur del estado que fueron provocadas por las fuertes lluvias de la tormenta tropical Daniele, cuando exigió ser cargada para evitar mojarse los pies, de acuerdo con los testigos. En las fotografías difundidas en internet, se aprecia Lidia con micrófono en mano, siendo cargada por un señor y una mujer de la localidad afectada. Esta situación fue reprochada por miles de cibernautas y en cuestión de minutos se convirtió en uno de los temas más sonados en las redes sociales. En medios locales, trascendió que la reportera fue despedida tras la publicación, sin embargo, hasta el momento ella no ha emitido ningún comentario de las acusaciones. Si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos.